Y hablando de Jimena Zariñana Banda, hace un par de días publicó en sus redes sociales que después de su presentación en la feria de Texcoco, su equipo fue agredido físicamente y aquí les voy a citar la publicación que hizo. Ah, qué pendejo. Voy a hacer un pequeño corte aquí porque según yo lo había abierto, pero no porque soy pendejo. Ahora sí, ahí les va. Y cito, en este post deberían de haber fotos de un show que tuvimos en la feria del caballo en Texcoco. El día de ayer. Un show con un público hermoso y que nosotros disfrutamos muchísimo. Lamentablemente, a dos minutos de que yo me fuera del lugar, unos hombres encerraron a mis músicos y a mi equipo en un camerino, mientras que en otro atacaron y golpearon a mi production manager. Hasta dejarlo completamente ensangrentado. Minutos antes de eso recibimos a una niña de 10 años en el camerino y me fui tremendamente agradecida por el equipo tan maravilloso que tengo y por el disfrute de tocar música y compartirla con todos ustedes. Las consecuencias que tiene esto en nuestro equipo y en la vida y salud de nuestro compañero aún son incalculables. Nos llena de rabia e impotencia que un evento público y familiar, nuestra seguridad no haya podido ser garantizada por las personas que nos contratan y la organización de estos eventos. Mi equipo está haciendo todo lo que está en nuestras manos apegados a la ley para dar con los responsables y que se haga justicia. Duele mucho que la violencia toque todo nuestro alrededor hasta algo tan puro y mágico como la música en vivo. Se mamaron, neta, que pinche gente tan desagradable. Y justo lo compartí en Instagram este post y me llegaron así más de 15 comentarios de ustedes diciéndome No güey, esa feria siempre tiene pedos, esa feria es una cagada, la gente que va ahí vale en pura verga. Sí, de verdad fueron muchísimos los mensajes que me llegaron diciéndome eso y pues qué mal pedo que pasen esas cosas como dice Jimena en algo tan puro como la música. Y pues esperemos que su equipo ya se haya recuperado, que estén bien y pues fuerza para Jimena y para su equipo.